...del mes de octubre, el quinto plenario de delegados y delegadas, que para nosotros es muy importante porque venimos poniendo en pie el cuerpo de delegados, generando que haya elección de compañeros y compañeras en las diversas instituciones y esto nos permite tener una llegada a cada una de las instituciones educativas. Así que, en primer lugar, darle la bienvenida porque hay caras nuevas de compañeras y compañeros que efectivamente se han elegido hace poco y esta es su primer reunión de delegados y delegadas. Para explicar un poquito el formato de la reunión para las compañeras y compañeros nuevos, va a haber un pequeño informe mío como Secretaria General de Atecapital, luego Patricia, con algunas particularidades sobre salario y demás, luego vamos a habilitar la palabra, pero también queríamos ver la posibilidad de hacer algún trabajo, digamos, con los delegados y delegadas, quizás de las zonas, para ver qué escuelas nos faltan, elegir delegados y ver si hacemos un trabajo conjunto y qué más, Patricia, nada más, ¿no? No, y las patricionadas. Para la intervención de las jornadas. Para preparar las jornadas de la semana. Entonces, ahora ya alargamos con el informe nuestro. En primer lugar, compañeras y compañeros, decir que estamos en un momento, en el plenario anterior lo analizábamos, en un momento en el que nuestro país, el gobierno y los trabajadores y trabajadoras estamos atravesando una situación bastante compleja. Hay una crisis política muy importante. Digo, cada uno cuando prende la televisión y mira lo que está pasando, puede darse cuenta. Ayer, el día de la lealtad peronista, hubo cinco actos del peronismo y a ninguno de los actos fue el presidente de la nación. O sea, esto marca de lleno que estamos en una compleja situación en la que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vienen a aplicar un ajuste tremendo y eso ha hecho que se produzca un desgaste importante. Las encuestas que están llevando adelante, digamos, a nivel nacional, están incluso dando, en primer lugar, a Macri. O sea, esto también da cuenta de que hay un descontento, un desgaste del gobierno nacional esencialmente de sectores de trabajadores y trabajadoras porque efectivamente nos prometieron asado y nos dieron polenta. Nos prometieron llenar los lomocillos de plata y lo que ha ocurrido es que cada vez nos alcanza menos. Ese ajuste que el gobierno nacional está llevando adelante se ha rozado o se ha encontrado con algunas acciones de lucha que han sido importantes. Nosotros en la jornada de lucha que realizamos allá en el gimnasio de la escuela del Colegio San Martín, allí hicimos un acto de solidaridad con la lucha del SUTNA y queremos, digamos, en este plenario contar un poco qué terminó esa lucha. Esa lucha ganó, ¿sí? Y fue una lucha muy importante porque fue una lucha que, digamos, todos los compañeros y compañeras la vieron por TV. O sea, hubo una gran disputa por el salario entre, digamos, trabajadores y trabajadoras del neumático con una conducción combativa y el gobierno y las patronales que decían no vamos a dar aumento, son los tronquistas, son los de izquierda que quieren generar, digamos, esta situación de desestabilización del gobierno. Y esa lucha que se transmitió por TV fue una lucha que logró cuestiones muy importantes. Si bien no logró todo lo que salieron a pedir y en esto también tenemos que ser conscientes de que muchas veces salimos a luchar y no lograr todo lo que llevamos en el pliego. No significa una derrota, sino que uno, como conducción, el colectivo de trabajadores, tiene que ir midiendo la relación de fuerza para ver hasta dónde llega. Haber ganado la huelga del SUTNA es muy importante. En primer lugar, porque se demostró que se le puede ganar un reclamo salarial al gobierno y a todas las patronales juntas. Y en segundo lugar, porque se fortaleció una experiencia de conducción distinta a las burocracias sindicales. Entonces, en ese aspecto, por supuesto, que nos referenciamos con la conducción del SUTNA, nos referenciamos con el plenario del sindicalismo compativo y eso ha sido importante para nosotros y para nosotras. En la provincia del Nauquén, esta situación también tiene su correlato. O sea, estamos atravesando una situación compleja. Así como cuando prenden la televisión vemos el descalabro del gobierno nacional, aquí en la provincia vemos cotidianamente que el MPN tiene un quilombo de órganos. O sea, se le plantó Figueroa, le va en una candidatura por fuera del MPN, Gutiérrez está desesperado porque por primera vez en la historia del Nauquén y del MPN, o sea, estamos hablando de 60 años de gobernar la provincia, por primera vez empiezan a sentir en el cuerpo que pueden llegar a perder el gran negocio petrolero que significa vaca muerta. Porque dirigir la provincia significa eso, tener en la mano el negocio petrolero. Entonces, eso que está ocurriendo, uno dirá, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Nos vamos a meter en la interna del MPN? No, por supuesto que no. Pero todos sabemos que cuando las cosas no están bien en el gobierno, los trabajadores y trabajadoras también podemos meternos y colarnos por esa vía para llevar adelante nuestros reclamos porque evidentemente tenemos un gobierno que no tiene todo atado, no tiene todo garantizado y eso nos puede dar elementos para lograr conquistar cosas, ¿sí? Lograr, digamos, que nuestro pliego se cumple y se haga realidad si pensamos en un plan de lucha. ¿Cuáles son las situaciones que estamos atravesando en la provincia y particularmente en educación? Tenemos un gran problema con el salario. El salario, digamos, más allá que tenemos la conquista de la actualización trimestral, efectivamente con el proceso inflacionario que tenemos, el salario no alcanza. Por lo tanto, digamos, que el IPC se pague al cuarto mes de que lo gastamos ha sido un gran problema para todos nosotros y para todas nosotras. Entonces, cuando la Asamblea votó el IPC mensual, lo que estamos diciendo es que queremos que la inflación se pague, digamos, apenas se midió en el mes siguiente para no perder tanto. Porque efectivamente cuando nosotros ahora, el 5 de noviembre, que vamos a cobrar el 21%, ese 21% ya lo pagamos en las góndolas, lo pagamos en la ropa, lo pagamos en el colectivo, en los impuestos. O sea, ya lo recontragastamos. Ahora que lo vamos a cobrar, está totalmente devaluado. Quizás vale la mitad de lo que valía cuando nos lo tendría que haber pagado mes a mes. Entonces, el IPC mensual es un gran debate que tenemos hacia adelante y es seguramente lo que vamos a tener que plantear con mucha fuerza en el conflicto que seguramente, entiendo, está en la cabeza de todos, nos estamos dirigiendo hacia allá, ¿no?, el próximo año. La otra cuestión es el impuesto al salario, la cuarta categoría. Bueno, la cuarta categoría es un gran problema. Para quienes hemos conquistado que todos los aumentos sean en el básico, ayer veía la grilla, los directores y directoras se van a cobrar de bolsillo sin el descuento de cuarta categoría, 385. Imaginémonos que hoy el mínimo imponible es 280.000. El mínimo en el bruto. O sea que la directora que su salario de bolsillo se fue a 385.000, que va a cobrar menos porque ya le da cuenta en la cuarta categoría, de bruto tiene mucho más. Por lo tanto, todo lo que se pase de los 280.000, ¿sí? Si me pasé 100.000, bueno, el 35% de esos 100.000 es lo que se lleva al impuesto al salario. Por lo tanto, hay muchos compañeros y compañeras que con este salario, con este incremento, van a pagar cuarta categoría, ¿sí? Que está claro que nosotros rechazamos el impuesto al salario, el salario no es ganancia, que le cobren a los grandes empresarios la ganancia, pero tenemos que tener en cuenta que lamentablemente la conducción provincial ha presentado un proyecto en la legislatura que hasta lo toma el propio MPN para decir que solo no se tenga en cuenta el 40% de zona. Bueno, nosotros queremos ser, digamos, honestos con ustedes, por supuesto que va a ser un alivio eso en el bolsillo en relación al impuesto al salario, pero no es la solución de fondo, porque vamos a seguir pagando, si no logramos que todo el salario no sea ganancia, no queremos que sea una partecita. Entonces, este es el gran debate que tenemos con la Comisión Directiva Provincial y con el MPN, porque el MPN también, como están de campaña y asustados por los votos, Coman que dice, voy a presentar el proyecto y le gana de mano a TEN para ser ellos quienes absorban lo del 40% y no se tenga en cuenta eso para el cálculo. Por otro lado, el otro aspecto, digamos, que estamos atravesando en la provincia es el tema de las condiciones laborales. Tenemos muchas dificultades con el avance de la reforma educativa. La reforma educativa se da, como hemos dicho siempre, en todos los niveles y modalidades. En media, estamos hoy atravesando lo que significa la política de la conducción provincial junto con el gobierno de querer aplicar a como dé lugar con las reubicaciones y con la titularización como una extorsión a quien acepte reubicarse y aplicar la reforma. por eso hemos sido también claros desde la Comisión Directiva de Capital que hay que rechazar la resolución 568 de reubicación porque en primer lugar defendemos los puestos de trabajo de cada compañero y compañera. Nadie debiera reubicarse y menos que menos extorsivamente que nos quieran dar la titularización solo si aceptamos aplicar la reforma educativa porque como hemos dicho la reforma educativa es ajuste en educación y tarde o temprano se va a materializar que se pierdan puestos de trabajo que se pierdan horas y que se pierdan cargos por lo tanto en el nivel medio que es donde está más avanzado estamos rechazando esta resolución. En nivel inicial estamos también con una dura batalla en los Ateneos unificados ahora primero hicimos una jornada unificada para ver cuáles eran los problemas efectivamente la aplicación a mansalva sin preguntar e imponiendo de la multisala de la multiedad y de la multitarea y multifunción ha avanzado en la precarización laboral y en deteriorar tremendamente las condiciones laborales que tenemos. El otro aspecto que toca de fondo las condiciones laborales es la inclusión que está llevando adelante el gobierno de la provincia una inclusión que se hace a costa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación primero quitándole el derecho real a la educación que tiene cualquier niño o niña con discapacidad y la especificidad que necesita segundo colocando digamos toda esa situación en las escuelas comunes sin recurso humano sin equipos interdisciplinarios sin pareja pedagógica y sin preceptoras inclusivas. Entonces tenemos un avance en la reforma que concretamente toca nuestras condiciones laborales y a esto hay que sumarle que la escuela es la caja de resonancia donde llegan todas las situaciones que tenemos en la sociedad por lo tanto hemos sido víctimas en un punto de hechos de violencia que se dan producto de que efectivamente la comunidad está cada vez peor o sea si nosotros tenemos problemas con el salario imaginémonos el compañero o compañera que perdió el cargo del puesto de trabajo el que cobra un plan el que tiene un salario muy inferior al nuestro o sea todo ese malestar social que no alcanza para comer que no le alcanza para las zapatillas y los útiles de los chicos se traslada a la escuela y eso ha generado que la escuela sea el único lugar donde tienen las familias para venir a descargar su bronca y quienes somos el blanco de ese descargue somos las trabajadoras y los trabajadores de la educación por lo tanto también allí digamos está la importancia de que hemos votado en nuestras asambleas que ante cualquier hecho de violencia respondemos con parar la escuela porque no vamos a aceptar que nuestros compañeros y compañeras reciban agresión de ningún tipo ni física ni verbal ni de ningún tipo por parte de algún miembro de la comunidad educativa y menos que menos de los punteros que manda el gobierno provincial por eso esta situación digamos que estoy explicando ha puesto en boca de todos la necesidad de la exigencia de los cargos y ha obligado a la comisión directiva provincial a tomar ese guante y hacerse los defensores de las creaciones de los cargos pero es lo que cada escuela en cada jornada unificada en cada evento que hicimos hemos ido manifestando tenemos en este marco también un ataque concreto que es digamos por parte de la política del gobierno no solo del provincial sino del nacional que tiene que ver con las evaluaciones estandarizadas ustedes saben que todos los años los gobiernos ponen en marcha evaluaciones que en un punto evalúan a los estudiantes pero en realidad lo que pretenden es evaluar a los docentes por eso cada vez que aparecen los resultados de las evaluaciones el blanco de la crítica no son los estudiantes son los docentes que enseñaron mal o que no hacen o que viven de licencia etcétera etcétera que lo dicen digamos a voz populis todos los medios de comunicación y el gobierno nosotros rechazamos estas evaluaciones estandarizadas en primer lugar porque defendemos el criterio y el concepto de evaluación como un proceso y defendemos que la evaluación la hacemos permanentemente y en cada momento de la clase y en cada momento y en todo momento del año y en todo momento del mes y de la semana o sea vivimos evaluando y estamos a favor de que se evalúe teniendo en cuenta las diversas situaciones de cada chico o chica por eso nuestras evaluaciones de los procesos y demás no es para todos igual cuando la evaluación estandarizada hecha por tierra todo lo que hemos avanzado en el campo del debate pedagógico sobre lo que es evaluar y sobre lo que hacemos nosotros y nosotras cuando evaluamos no solo evaluamos al chico o chica sino que también nos evaluamos nosotras para ver qué rumbo tenemos que cambiar en el proceso y poner en marcha todos los dispositivos necesarios para que ese proceso sea el mejor que podamos lograr efectivamente con todo eso digamos quieren terminar la evaluación estandarizada es para todos por igual no importa la situación no importa la provincia no importa si la escuela es rural o si es urbana y hay aplicadores que pretenden que seamos nosotros a los que les pagan para ir a hacer esa evaluación por supuesto que rechazamos esa evaluación vamos a presentar aquí tenemos la notita modelo para que cada uno de ustedes se lleve y que por escuela la rechacen la evaluación es decir acá no se toma con el aval por supuesto de Aten y con la exigencia de que Aten Provincial convoque a una medida de fuerza ese día para que no sea el compañero o la compañera en soledad quien diga no, a mi grupo no se lo tomas que haya una medida de Aten que avale esa situación tenemos elecciones de la CTA el 9 de noviembre es muy importante que cada compañero y compañera se lleve esta información porque la asamblea que hicimos el día del paro votó una jornada de lucha para garantizar que cada uno y cada una vaya a votar porque las urnas al mejor estilo quintriqueo de la burocracia sindical que anda con la patota y a los tiros en el acuerdo que tiene con el gobierno no garantiza que la urna o las urnas lleguen a las escuelas por lo tanto el acto electoral al que nosotras y nosotros estamos acostumbrados que es que llega la urna me van a avisar al aula no va a existir entonces hay una acción de lucha una jornada de lucha el día 9 de noviembre en la que todos vamos a tener que llegar al consejo provincial de educación allí se vota y nos llevamos la constancia para presentar en la escuela ese día no es que solo no voy a la escuela en el momento en el que fui a votar ese día no voy a la escuela en ningún turno en ningún cargo en ningún horario porque voy a votar en una jornada de lucha y por supuesto que desde la comisión directiva de capital y en la votación de la propia asamblea estamos convocando a votar la lista multicolor ante la burocracia de Quintriqueo y la burocracia de Yasky claramente nos posicionamos en la lista unitaria multicolor para dar la batalla contra la burocracia por delante que tenemos tenemos tres o cuatro acciones la primera de todas es el 20 el 20 tenemos el Ateneo Unificado de nivel inicial en el que vamos a ir al Consejo de Educación para que nos atiendan las vocales los vocales los este vocales del Ejecutivo y nos reciban todo el petitorio que hemos armado en el Ateneo Unificado anterior eso es muy importante las delegadas y delegados de los jardines tienen que llevar esta información porque como jardines completos como vinimos al Ateneo Unificado anterior tenemos que concentrarnos nueve y media de la mañana el día 20 en el Consejo Provincial de Educación y allí vamos a exigir que nos atiendan y que nos escuchen todos los requerimientos tenemos la jornada unificada para primaria y para especial para nosotros esa jornada es muy importante primero porque se la debemos a nivel primario y a educación especial todavía no tuvimos este año la unificada para estos dos sectores digamos y queremos ponerla en marcha porque así como se viene o ya está la reforma queriendo avanzar en todos los niveles y modalidades primaria no está exenta de eso y esencialmente cruzada digamos a fuego por lo que es la política de inclusión del gobierno de la provincia entonces es muy importante la jornada unificada a nivel primario tenemos que trasladar todas las escuelas primarias completas al lugar donde la vamos a realizar que todavía lo estamos buscando y ya lo vamos a comunicar para sacar las mejores conclusiones y por supuesto la jornada de lucha del 9 de noviembre el 9 de noviembre no solo la jornada de lucha para ir a votar sino que además le pedimos a los compañeros y a las compañeras que se anoten como fiscales todos aquellos compañeros y compañeras que fueron fiscales en la elección de Cetera tenemos la tarea nuevamente este 9 de noviembre para cuidar cada voto queremos mostrar que hay dos modelos sindicales el de Quintriqueo y Yasky con la patota sindical con el acuerdo con el gobierno para que pase el ajuste y el de la multicolor que es un modelo democrático que enfrenta la política de ajuste del gobierno y que intentará poner de pie una CTA para luchar por el salario por las jubilaciones por los puestos de trabajo y para que no avance la flexibilización laboral como lo está haciendo hasta el momento compañeros y compañeras delegados y delegadas les dejo con Patricia y esperamos que tengamos un muy buen debate hoy sobre todos los aspectos que he planteado gracias gracias gracias